¿Qué es la terapia? Gracias. Le dejo saludos. Darío. ¿Qué onda? Qué copado es lo que tenés en la calle. Sí, me hice unos tattoos temporales para unas fotos. Ahí va, hermosos, me encantan. ¿Y acá también tenés en el pecho? Sí. Es una carta de tarot. Me encantaría tener algo así acá en el pecho. Yo tengo como muy... o sea, no... bueno, nada, no tengo nada. Pero tenés un tatuaje. Sí. Ah, claro, porque te mandé... claro, este tengo. Sí, sí, es re lindo ese. No, 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 no. Sí. Más allá del nombre de un poco... Sí. 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 Bueno, así que eso. Estoy entretenido con la huerta, ¿viste? Sí. Sí. ¿Y qué tenés en la huerta? Uhhh, de todo. Con y flor, rabanito, lechuga, un poco de rúcula. No sabés cómo crece. No, hermoso. Sí. Está bueno, está bueno Mirá esta que encontré Vos en la estación Mirá con este corazón que tenés ahí colgado No, ¿de dónde sacaste eso? Pero esto fue del viaje de egresados Mirá esta Acá estás con Amanda, ¿la ves? Y acá estoy yo Amanda, hace un montón que no sé nada de Amanda ¿Vos sabés algo? Sí, sabés que se dedica al tarot ¿Qué? Tiene el tarot, y es muy buena No te puedo creer Acá también estás con Amanda Mirá Qué metejón que tenían, ¿eh? Lo que pasa es que vos no me dabas bola, Grace Pero callate, se estuvieron juntos como tres años Bueno, pero era evidente que yo tenía otra con vos Si hasta Amanda se daba cuenta, no sabés lo que íbamos que me hacían A mí también me hacían gilón vos Era re celosa Sí Se te ve muy bien, estás Bárbara, ¿eh? Vos también, estás muy bien ¿Te parece? Tengo algo para vos No te vayas, ¿eh? Espérame Ay, no, no te puedo creer Ay, es buenísimo ¿Te acordás del cumpleaños del turco, Abid? Y cómo no me voy a acordar, Grace Si casi te chapo, ¿eh? Bueno, para el recuento ¿Para el recuento? Papá, Abid? No te vayas, ¿há? ¡Gracias! ¡Gracias!